Los sonidos se mezclan, coinciden, engendran música para la vida. Festival Intersecciones. Encuentros sonoros de Radio UNAM. 3 de agosto del 2018. Bienvenidos a Radio UNAM 96.1 de EFM. Continuamos con nuestra programación con un nuevo ciclo escolar, una nueva agenda de actividades culturales y también una invitación para todos ustedes a seguir nuestras transmisiones. Hoy es Viernes de Intersecciones. Presentamos a un músico, compositor contemporáneo, DJ, live looping y electroacústica. También confiesa que en sus ratos libres gusta de leer, visitar museos y que es la última persona en irse de las fiestas al amanecer. Jorge Medina toma el escenario para iniciar este ciclo de conciertos. Sobre él, se podrá decir que estudió en el CEDART, también en la Superior de Música y, sin embargo, presenta su máxima escuela en el tiempo presente. Al son que le toquen baila y también pone a bailar a todos. Un día suena en el camión, en el metro o en la calle y al otro se presenta en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Así es Midi Pipe, una improvisación de timbres, atmósferas y group que suena esta noche para nuestra audiencia y ustedes, el público presente. Recibámoslo, por favor, con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Hola. La radio también es visual. Gracias.